Luego de la polémica generada por la solicitud para que la 64 legislatura autorice enajenar un bien inmueble bajo la modalidad de donación a favor de la asociación civil denominada Inclusión Zacatecas para la construcción de una guardería subrogada al IMSS en el fraccionamiento ejidal en la escondida, proyecto que se ha ligado a la familia Anaya Mota, el alcalde Jorge Miranda Castro declaró que se hizo una evaluación y un análisis para ver si era factible la necesidad de instalar una guardería en dicha zona de la ciudad. Sin embargo, explicó que la solicitud que hace el ayuntamiento de la capital se establece que el trámite más importante es la autorización por parte del poder legislativo, por lo que descartó que haya platicado con algún diputado o diputada sobre la situación de este trámite. Es un tema donde se hizo una evaluación, un análisis para ver si era factible la necesidad de instalar una guardería en aquella zona de la ciudad. Se hizo la evaluación muy consciente y dieron ahí la necesidad de que se establezca una nueva guardería. Sin embargo, en la solicitud respetuosa que hace el Honorable Ayuntamiento Capitalino, se establece perfectamente que el trámite más importante es la autorización de la 64ta legislatura. Yo no he platicado con ningún diputado ni diputada, no sé cómo vaya el trámite allá, pero son ellos los que habrán de tomar la determinación. Insistió que son ellos quienes determinarán si es viable o no, ya que todo va de la mano de un dictamen técnico para poder validar este proyecto. Va todo un dictamen técnico de que se requiere una guardería en esa zona de la ciudad. Muchas mujeres que tienen que trasladarse hasta Guadalupe, otras a varias partes de la capital, para llevar a sus niñas y niños a la guardería. Agregó que se necesita hacer una revisión más profunda, por lo que recalcó e insistió que es un tema que le corresponde directamente a la legislatura y descartó que exista tráfico de influencias, ya que el Ayuntamiento hizo la evaluación de este proyecto desde la sindicatura. Lo que nosotros hemos dicho, pues simplemente que la legislatura no lo autorice, lo detenga, que hagan una revisión más profunda del tema. Es un tema que no está autorizado y que está en la cancha de la legislatura. Y bueno, ustedes saben que hoy la legislatura tiene una composición compleja, entonces habrá que esperar. Nosotros hicimos la evaluación y de hecho, déjenme decirles, se hizo desde sindicatura. Desde sindicatura se realizó la evaluación y lo que nosotros observamos es que si hay ya el permiso, la instalación y hay la demanda para poder llevar esta solicitud reiterada a esta zona de la ciudad, fue por lo que se determinó hacer, pero siempre conscientes que la última fase o la fase más importante es la autorización de la 64ta legislatura del Estado, es decir, todavía no hay nada. Con imágenes de Carlos Núñez e información de Aidelara para Sistema Informativo CISAR.